¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy Pince, tu panita pinceladas Hoy tenemos un vídeo comparando la Ember y la Bane Tóxica en un Behemoth Más o menos para que tengas una idea del daño que hace la precisión Sí, vamos a dividir este episodio en aspectos fundamentales Que yo pienso que son importantes a la hora de escoger un arma Pero eso sí, no podemos dejar aparte a su piloto, a los módulos pasivos, módulo activo, drone y microchips Así que te voy a ir más o menos explicando cómo los equipe Ambos casos tienen las mismas equipaciones y luego vamos a ver los factores fundamentales Si te gusta esta clase de contenido, dale like y suscríbete al canal que eso me ayuda demasiado En materia de armas, en ambos casos la Tóxica y la Lanzallama están al nivel máximo MK3 Los módulos que se han utilizado fue un Lanzestand, un Nuclear Amplifier y un Repair Amplifier Si estos tres están al nivel máximo El piloto es el piloto legendario que le da puntos de defensa al Behemoth Y las habilidades que se han usado son las mismas para que tengan igual condición Ahora, si te preguntas el drone ¿Qué tipo de drone utilicé? Y cuál te recomiendo Uno que te dé puntos de defensa Pero también te ayude a subir muchísimo el daño Ya que estas armas son efectivas a corta distancia Si, utilicé el drone Big Que te da 70% de aumento de daño Si, te da 70% de aumento de daño Cada vez que utilizas reparación o reparación avanzada Y también te va a dar 80 puntos de defensa Sin duda alguna, la opción más letal Para que la Lanzallama y la Tóxica hagan un daño demencial Déjame tu opinión acerca de estas equipaciones ¿Te parece que es lo mejor? ¿O tienes algún cambio que me puedes decir en los comentarios? Vamos con el primer aspecto que es la distancia La Tóxica tiene 300 metros Y la Lanzallamas 350 Ambas son muy pero muy efectivas Pero a este punto sin duda se lo va a llevar la Lanzallamas Ya que muchas veces Si sabes utilizarla en contra de Titanes Lentos Es muy pero muy positivo tener 50 metros más de alcance El segundo aspecto sería la precisión Y aquí para nadie es un secreto Que la Tóxica tiene mejor precisión La cual la vuelve muy letal Tanto de cerca como de lejos Por su parte la Ember no es tan precisa Si el enemigo tiene un robot veloz Vas a perder mucha munición Este punto se lo lleva la Tóxica El daño por segundo es algo vital Para que un arma de corta distancia funcione bien Aquí le voy a dar el punto a la Ember Sin duda es capaz de destruir a un Revenant en segundos Y eso se aprecia muchísimo en el campo de batalla En cualquier momento ¡Gracias! Los costos para subir y maxear estas armas Pues son bastante similares Pero la Ember es de Liga 3 Y la Tóxica Bane es de Liga T4 En teoría te va a salir un poco más costoso Subir de nivel a la Tóxica Por lo cual en este aspecto También se lleva al punto la Ember Ya conocemos la distancia La precisión El daño Los costos Vamos a enfocarnos ¿Qué tan efectivas son en contra de los Titanes? Y aquí en este apartado Sin duda te voy a decir Que la Tóxica Bane Funciona mucho mejor Ya que el daño corrosivo Afecta al escudo reflector Del Titan Ninos Y del Titan Luchador Por lo cual en este Se lleva el punto Esto no solo se queda con los Titanes ¿Qué tal funciona en contra de los robots? Bueno aquí sin duda La Tóxica Bane Funciona mucho mejor Gracias a la precisión Puede ser muy efectiva Contra robots lentos O con mucha velocidad Muy por detrás La Ember Funciona más que todo Con enemigos que estén cerca Y la Tóxica se lleva a este punto Hoy en día Las naves de soporte orbital Ya están en todas las ligas Ya están en todas las ligas Y el escudo Aegis Se vuelve un problema A la hora de atacar ¿Qué tan efectiva es la Tóxica Y la Lanza Llama? En este aspecto La Tóxica se queda muy por debajo No es tan efectiva Para poder drenar los escudos Aegis En cambio La Lanza Llama Es súper súper efectiva Para tumbar el escudo Aegis Este punto Se lo lleva la Lanza Llama Ember Si te preguntas Si te va a servir En cualquier liga Bueno Acá Ambas Armas Tanto la Tóxica Como la Lanza Llama Van a llevarse el punto Porque son súper efectivas En cualquier liga ¿Qué tan efectivas son La Tóxica Y la Ember En contra de la meta? Este consejo Más que todo Le va a servir A la gente Que está en Liga Maestro Y Liga Campeón Hoy en día Muchos enemigos Van a tener Robots Como Revenant Con mucha durabilidad O inclusive El Fenrir Aquí Ambas Son súper súper efectivas En contra de la meta Depende mucho En el momento En que saques El robot Equipado con la Ember O con la Tóxica Vane Pero sin duda Ambas son muy Pero muy Buenas opciones Como has visto A través De este video De comparación Aquí La Tóxica Y la Lanzallamas Se van a llevar El puntote ¿Qué te recomienda? Pince el Sensei Bueno Yo después de probar La Ember Y la Tóxica Vane Te recomiendo Lo siguiente Si quieres utilizarla En un Behemoth Como lo estás viendo En todo el video Te voy a dar La recomendación Que mezcles Dos Tóxicas Y dos Ember Es la mejor opción Hay que recordar Que las armas A pesar de que son viejas Algunas veces Pueden ser balanceadas Y si tienes Dos y dos Va a ser mucho Mejor A la hora De un balance No te vas a ver Tan afectado Ni vas a perder Tantos recursos En un arma Que luego De ser balanceada No funcione Como antes Entonces Mi consejo Colócate En un Behemoth Dos Tóxicas Y dos Lanzallamas Vas a ver Que te funciona Súper Súper Bien Vas a poder Tumbar Escudos A Aegis Vas a ser Preciso Con enemigos Que tengan Velocidad Y vas a ser Súper letal Contra los enemigos Que pelean De cerca Bueno Mi gente bonita Para finalizar Te puedo decir Que la Bane Y la Ember Son muy similares Un poquito De precisión Y un poquito De costos Es lo que Las separa Pero en el campo De batalla Con drones buenos Módulos pasivos Buenos Un buen módulo Activo Y un piloto Bien nivelado Vas a obtener Resultados Muy Pero muy Similares Hay que tener En cuenta Que va a venir Una meta nueva El nuevo robot Bolita Que se llama Skyros Y por allí La tóxica Tiene un punto Extra Así que yo Voy a determinar Que esto es Un empate Técnico Déjame en los comentarios Cuál de las dos Te gusta más Y por qué Y no se te olvide De darle like Y suscribirte al canal Si te gusta Esta clase De contenido Nos vemos Nos vemos En un próximo episodio Que la sigas pasando Muy pero muy bonito Bye 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 Técnico Técnico